Hola amigos, si tienen un negocio que da servicios locales a clientes en tu área, o si tienes un negocio físico donde clientes en tu área te visitan a ti, y estás buscando cómo incrementar la visibilidad de tu negocio en línea para que así más clientes te puedan encontrar, una de las formas de hacer eso, o estrategias que puedes usar, es optimizar lo que se llama Google My Business, el perfil de Google My Business. Voy a explicar un poco más acerca de eso y cómo hacer la optimización, pero primero déjame me introduzco, mi nombre es Leo y tengo una compañía que provee servicios de mercadeo digital a negocios pequeños para ayudarles a hacer eso, a incrementar la visibilidad de su negocio en línea para que así más clientes locales encuentren ese negocio y traerlos, por supuesto. Ok, so, primero, ¿qué es Google My Business? Google My Business es un servicio gratis que Google ofrece, y la razón por qué es importante hacerlo como dueño de negocio es porque si tu negocio aparece en la lista de Google, cuando la gente busca por cosas o busca por tu negocio específicamente, 90% de las personas usa Google para hacer búsqueda de servicios o negocios locales. O sea que, si el 90% de personas que andan haciendo búsquedas de servicios locales en su teléfono o la computadora, obviamente ese es un gran número y tú quieres asegurarte que tu negocio aparezca en esa lista, ¿verdad? Google My Business es lo que te permite tener un perfil en la lista de Google para que así Google tenga información y pueda proveer información completa de tu negocio a clientes, pero también es la forma como tu negocio aparece en el mapa, por ejemplo, todos esos negocios que están aquí, que hice búsqueda de Mexican Food in Vacaville, puse Mexican, Mexican Food in Vacaville, ¿verdad? Todos estos negocios que puse aquí, ellos están en la lista de Google, y es importante hacer eso porque así es como clientes descubren los diferentes negocios que pueden visitar, y si tu negocio no está en esta lista, imagínate, no te podrían encontrar del todo. O sea, registrando tu compañía en Google My Business es importante porque asegura que los clientes te pueden encontrar, ¿verdad? En Google y en el mapa de Google, pero eso no es suficiente para que te encuentren en línea. Como parte de la estrategia de tu negocio para incrementar la visibilidad, se necesita optimizar tu perfil Google My Business para que así clientes potenciales te puedan encontrar si andan buscando servicios similares o negocios similares al tuyo. Para que así los clientes puedan agarrar información significativa acerca de tu negocio, de lo que haces, que puede influenciar, ¿verdad? la decisión de que ellos visiten tu negocio o no. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos, verdad, esto de optimizar tu perfil de Google My Business para influenciar al cliente de que te visiten? Una de las formas como puedes hacer eso es, obviamente, completando la información de Google My Business. Cuando tú estás haciendo el setup, o ya que terminaste de hacer, o cuando vas haciendo el setup, asegúrate de ir a esta parte de elegir que dice información, asegúrate de ir ahí para que así vea la lista completa de información que puedes dar acerca de tu negocio. Así que ve, visita esta lista y asegúrate que está el día y que tenga la información correcta para que sí la gente tenga un mejor entendimiento de lo que tu negocio hace o de lo que tú puedes hacer por tus clientes. Déjale saber, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? ¿Dónde estás localizado? Si tienes una locación física o en qué ciudades provees servicios o a dónde te pueden visitar. Si estás, déjales saber la hora de tu negocio. Si hay horas especiales, horario especial porque hay días feriados que vienen. Déjales saber también eso. Manténlos al día para que así ellos sepan. Por ejemplo, este negocio aquí es el Caracol Mexican Restaurant en Maccabee. Ellos tienen buena pupusa y buenos servicios de comida. Y aquí en esta parte de reloj tienen la lista de horario normal de negocio. Y aquí donde aparece este pequeño calendario tienen la lista de horario especial debido a los días feriados. Como pueden ver, aquí está el horario especial para el 24 de diciembre, está cerrado el 25 de diciembre y horario especial para el nuevo año. Otra cosa que no te puedo olvidar es de verificar la locación en Google My Business para que sí aparezca en mapas. O sea, cuando estás haciendo el perfil de tu negocio en Google My Business, ya que terminas, Google te va a dar opciones para verificar tu negocio. Ellos pueden hacer que te llamen al número de teléfono que pusiste aquí de tu negocio o que te manden una tarjetita con un código especial que tú tienes que ponerlo en el dashboard de Google My Business para completar la verificación. Tienes que hacer eso porque si no, va a estar el perfil ya formado, pero no va a ser visible solo para ti. Entonces tienes que completar la verificación para que sí sea visible al público, que es lo que queremos. Permite a la gente dejar información acerca de tu negocio y respóndele, ¿verdad? Esto va a ayudar a que la visibilidad de tu negocio improvise. Si tú no tienes los reviews encendidos, o si tú no contestas los reviews que los clientes les dejan, básicamente es como que no estés poniendo atención a tus clientes en línea. Tú, obviamente, tienes que considerar que el mundo del internet hoy en día es tan importante porque si tú te fijas, cuando tus clientes están en tu negocio, lo que la mayoría de personas están haciendo es que están en su teléfono. Así que si quieres ser agradecido, ¿verdad? Si alguien te deja una información acerca de tu negocio, un feedback, un review, diciendo buenas cosas, dile gracias. Si una persona está físicamente en tu negocio y te dice gracias, tú quieres hacer lo mismo. Tú quieres responderle, decirle gracias, ¿verdad? Si están en persona. Obviamente lo mismo tiene que pasar online. O si no, imagínate si tú vas a un negocio y tú le dices en persona gracias y no te responden. ¿Cuál es el sentimiento que tú vas a sentir? Obviamente es ese mismo sentimiento que las personas sienten. No.